Sí, así es, efectivamente, la verdad que muy contentos, ¿no? Después de tanto tiempo, seguir vigentes y bueno, un arduo trabajo que se viene realizando desde el 2004. En realidad era un desprendimiento de la Liga de Damas de Casa que preside la señora Anilda de Pirro y quien creó la institución, ¿no? Y la presidió hasta hace 6 años. Y bueno, hoy actualmente cumpliendo 14 años de vida institucional, obviamente que uno de los actores principales ha sido la sociedad santegueña, ¿no? El consumidor y el usuario y los medios a quienes agradecemos porque son los pilares que llevan a la gente al accionar de la institución. Bueno, gracias a la tecnología, el Facebook, nuestra aplicación móvil que hemos lanzado este año, la revista, hoy ADEXE llega prácticamente a todo el país. En Santiago ya es parte de la sociedad santegueña, ¿no? Ante cualquier inconveniente, reclamo, ya sea colectivo o individual, lo primero que hace es o recurrir a los órganos de Contralor o ADEXE para consulta o cualquier tipo de inconveniente para el patrocinio de reclamos. Imagino que se han realizado muchos logros, ¿no? Y bueno, ahí quedan también cosas por realizar. Sí, absolutamente. Bueno, tenemos en el 2016, hemos ganado la colectiva contra el gas. Está pendiente una colectiva desde el año 2016 contra las telefónicas. Y bueno, obviamente que el día a día también son nuevos los desafíos que se le vienen presentando a los consumidores y al usuario. Hoy son los planes de ahorro, el día de mañana será otro tema. Pero bueno, día a día los servicios públicos también. La problemática económica en los últimos años, la verdad, que se ha incrementado muchísimo y afecta en mayor o menor medida a todos los consumidores, todos somos consumidores. Pero bueno, obviamente que los sectores más vulnerables son en donde más impacta una crisis económica o el fracaso de una política económica y cambiaria. Y avances también, bueno, dentro de ADEXE como la aplicación que ha sido fundamental. Absolutamente. La aplicación junto a la revista, hoy la revista es motivo de consulta de numerosos docentes, ¿no? Del interior y de capital. Al igual que, bueno, la herramienta fundamental que es la aplicación ha llevado o ha puesto en mano de cualquier smartphone en todo el territorio de la provincia y del país, el poder hacer una denuncia con simplemente sacar una foto y subirlo por internet. Y obviamente nuestro logro más importante ha sido el ingreso al registro nacional de las asociaciones de defensa del consumidor con el número 27, el cual año a año obviamente tenemos que reafirmar, cumplimentando con todos los controles de rigor, no solo legales, impositivos, y por supuesto el apoyo de la gente. ¿No?